Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanchita, Juanchita y hoy les voy a enseñar a preparar los Doritos Locos pero como yo no tenía presupuesto para los Doritos porque son muy caros y además tienen mucho aire y no tienen Doritos yo compré unos bocaditos lo primero que tenemos que hacer es abrir la vuelta puta, apesta y luego le echaremos salsa sonora para que enchile y que sepa delicioso pero no le echen tanto porque luego les da las tristes como a mí y cuando abra el baño, no, duele mucho le echamos la salsa sonora y después lo revolvemos ya que lo revolvemos sacamos un limón, lo partimos en dos tengan cuidado en casa que no saben acotar los dedos los chamacos luego le sacamos las semillas al limón porque luego se andan ahogando a los niños y esto, esto no lo hagan sin un adulto este tutorial lo tienen que hacer con un adulto porque luego se ahogan con las semillas y se mueren después le echamos el limón uno dos y después otra vez lo revolvemos y así es como se preparan los Doritos Nachos con salsa y limón bueno no son Doritos pero digamos que son Doritos ahora vamos a probarlos para saber a que saben nuestros Doritos y bueno esto saben deliciosos ahora me iré a ver mi Rosa Guadalupe porque con esto, esta botellita mejor saben cuando ves la Rosa Guadalupe o las novelas y bueno mis moxitos, ya saben si les gustó el video dejen un like, comenten abajo y suscríbanse a mi canal y también compártelo en Facebook, Metrofloor, Messenger y ahí saben en el hi-fi bueno, y antes de irme quiero decirle a Julia que ya tienes competencia Juanchita la panchita Sanchi the one era 2014, 29 de junio, bendita selección, que se la estaba rifando